Póngame por favor alguna graf para que la gente empiece a entender un poquito esta serie dramática que estamos viendo entre el Partido Comunista y el Gobierno. A ver, ahí está. Nuevo roce entre el Partido Comunista y el Gobierno. Ay, personeros cuestionan mega operativo del sábado y anuncian que oficiarán al interior. ¿Para el Partido Comunista? A ver, respondió Carolina Toá. Toá tilda de grave la sombra de dudas planteada por el Partido Comunista sobre operativo en Villa Francia. ¿Tiene otra más? Vamos con la Bodanovic. Ay, este cruce está lindo en Chebanovic y Carmona. Parece haber un Partido Comunista que está en el Gobierno y otro en contra. Eso lo dijimos ayer. Las dos almas del Partido Comunista, que un alma, voy contigo Pancho, que un alma quiere, escúchenme bien, un alma quiere adentro a Jadwe hasta después de las elecciones. Telefonazo. Pancho Rego. Por acá hay un Gobierno, que te puede gustar o no gustar, que puso la fuerza pública a disposición del Ministerio Público, que la solicitó a través de un juez, que ordenó el allanamiento cumpliendo con el marco legal. Estado de Derecho se llama eso. Para que lo aprendan los amigos del Partido Comunista, se llama Estado de Derecho. Lo mismo que tenía Jadwe tras la reja, no se llama persecución política, es Estado de Derecho. Y por otro lado hay un Partido Comunista liderado por el autálogo Carmona que acusa montajes. Esa es la disputa que tenemos hoy en día. Yo quiero tomarme 30 segundos para que veamos lo que se encontró en el operativo que se realizó en el comedor popular Luisa Toledo, la mamá de los hermanos Vergara Toledo, en honor a ella lógicamente, cuando se iban a cumplir 3 años del fallecimiento de ella, y por eso se realiza el operativo antes de que se ocupen los 3 años, y en la radio Villa Francia, porque arsenales se acusaron en los dos. Un tubo de disparo, una pistola marca Tauros, calibre 9 milímetros, una carabina sin marca, una pistola marca Tanfilio, calibre 22, un revólver marca Amadeo Rossi, calibre 38, una subametralladora, una subametralladora, una escopeta marca Lambert, una escopeta artesanal calibre 22, un revólver sin marca, una escopeta Maverick calibre 12, cargadores, cartuchos, balísticos, funda, porta armamento, chalecos antibalas, varios teléfonos celulares, elementos utilizados para la colocación de artefactos explosivos. Pero espérate, esto es... Entendemos lo que estamos hablando, ¿cierto? Esto lo encuentran en la radio comunitaria o en el comedor comunitario, en ambos. Yo tenía la duda respecto de dónde se habían encontrado, pero ayer Carolina Tobá, en punto de prensa, señaló que en ambos operativos, en ambos allanamientos, por eso hice la distinción, en el comedor popular y en la radio Villa Francia, en ambos se encontraron arsenales. Aguéntame un poquito, Pancho, aguéntame un poquito, porque quiero ir entendiendo bien esta historia. Búscame la noticia de que uno de los detenidos es fotógrafo del gobierno. ¿Es contratado por el gobierno? ¿Es verdad que uno de los detenidos en este operativo trabaja para el gobierno de Chile? Trabajó. ¿Trabajó o parece que tenía un contrato ahora, hace unos días atrás? Dice ahí, detenido en un operativo en Villa Francia, fue contratado en marzo por el gobierno. Marcelo Agaray Vergara, que quedó sometido a prisión preventiva por tenencia ilegal de munición y tráfico de drogas, ¡ay, qué maravilla! Había sido contratado hace menos de cuatro meses por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. A ver, 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 no, 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 no. A ver, espérate, aguántame un poco, aguántame un poco, aguántame un poco. No, no, aguántame un poco, aguántame un poco. Detenido en operativo Villa Francia, fue contratado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para fotografiar un seminario sobre negacionismo y los crímenes de odio desde la perspectiva de la memoria. Mamita, metralleta, escopeta, escopeta hechiza. Doctor, subametralladora. Este, este, este. Ese no lo compró en una hermería. Y también trajo en el gobierno de Michel Bachelet. Y también trajo en el gobierno de Michel Bachelet. Ah, pero este es un niño maravilla. Dos cosas, Gonzalo. Bueno, es grave no ver ni una crítica del Partido Comunista a la existencia de este arsenal que ven, decía Pancho, era una supermetralladora, municiones, escopetas de hechiza, chaleco antivada. Perdón mi ignorancia, Cris, se las pregunto a usted. Perdón mi ignorancia. Todo este arsenal, perdón mi ignorancia, pero todo este arsenal como para qué lo utilizarían. Una supermetralladora no se vende en una hermería de la tienda a un civil. Partamos de esa base. El tema que no es un arsenal, lo que se encontró fue un barretín. Un barretín. ¿Qué es un barretín? A ver. Un barretín es un depósito clandestino de armas. Dentro del barretín estaban las armas. Barretín, del latín medieval berrum, que significa capucha con capa. Es decir, algo que se oculta. Entonces, dentro de este barretín, que es la expresión correcta, por eso es que el diario titula mal, la radio en sí no era un arsenal. La radio era el barretín, es decir, el depósito clandestino, dentro del cual se encontraban las armas. Es decir, el arsenal estaba dentro de un barretín, que era un depósito clandestino de armas. Y según su experiencia, Aldo Duque, esta radio comunal, ¿cierto? Este comedor comunitario donde le han comido a la gente, ¿cierto? ¿Por qué tiene un barretín de armas y para qué se pueden usar estas? ¿Cuál es la...? Porque me imagino que el fiscal, los jueces sabrán. Vean el origen del armamento. Hay armamento de origen español, hay armamento de origen brasileño también, hay armamento de origen europeo, es decir, hay una plena de origen de este tipo de armamento. Las municiones también eran de diferente calibre. Por lo tanto, las fuentes las cuales llegaron a ese armamento, hay una escopeta de marca Maverick. De marca Maverick. Es decir, todos estos modelos son modelos, como la suma de matralladora, armamento de guerra. Que paran en ráfaga y tiro a tiro de forma automática. Todo este tipo, esta playa D, tiene diferentes ingresos. Muchas veces. ¿Y qué hacen en una radio? Porque no son auspiciadores, me imagino, ¿no? Cuando una banda... O sea, nosotros estuvimos en la asociación del rifle, pero no teníamos un barretín de acá. Un barretín. Cuando una banda, Gonzalo, de fascinerosos, quiere cometer un asalto, ¿qué es lo que hace? ¿Va a comprar armas a una agromería? No. Arrienda las armas. Hay un rental de armas. Las armas se arriendan, se llama yo arriendo el fierro. Valderín Puente, a quien posee el barretín, la arrienda el fierro o arma, comete el delito, paga por el arriendo del arma y posteriormente se queda con el botín. De forma tal que el arma es un insumo por el cual él paga. Si lo llegan a capturar, lo van a capturar sin el armamento. Por lo tanto, van a poder probar que ese armamento, si no está en su poder, van a poder poder si el armamento era real o no era real. Como se puede probar que hubo intimidación, pero no se puede probar que ese armamento con el cual aparece la fotografía era real, por lo tanto se saca un delito. En consecuencia, doble negocio. El dueño del fierro o arma cobra el arriendo y el delincuente asaltante se saca un delito porque no le pueden probar que ese armamento con el cual está apuntando era real. A ver, Karim Bianchi. Lo que vemos acá es un auto-boycott del Partido Comunista de marca mayor. O sea, salir a criticar esto y no ver detrás todo el listado de armamento que se nombra, me parece que debería darle un poco de vergüenza. O sea, si les molesta, debiesen irse del gobierno. O sea, a quienes les molesta, debiesen irse del gobierno. Y la radio me señalan, sigue funcionando. O sea, su hotel de oficio no le clausuró la concesión. O sea, sigue funcionando. Yo soy miembro de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Mañana sesionamos y yo voy a pedir el cierre de esa concesión. O sea, porque que yo sepa, fui director de radio, no sé si eso hace que funcione mejor una radio o no sé si son auspiciadores, como decías tú, pero hay que pedir la clausura de esa concesión comunitaria. O sea, no puede ser que siga funcionando hasta el día de hoy una radio que es el barretín hoy día de armamento. Así es, así es. Abuelo, abuelo. Yo, cortito, respecto del tema de la radio, yo diría que primero, o sea, no es la radio la que tiene... No sabemos todavía. Todavía no sabemos. Es que la radio no es una persona. Yo supongo que ahí hay responsabilidades de personas individuales, no de una radio. Yo me diría como con alguna consideración al respecto. O sea, si en mi casa aparece un barretín, no es la casa. Será alguien que metió las cosas ahí. No, pero... Pero quiero retomar... Sí, pero es que... No, pero yo creo que las responsabilidades son de personas individuales y supongo que este procedimiento va a llegar a establecer eso. Pero volviendo al tema del Partido Comunista, yo, fíjate, que no creo esta idea de que hay dos almas. Yo creo que esto es una jugarreta, es una estrategia, porque esta idea de que estamos con este gobierno, tenemos apitutados, no sé cuántos militantes, muchísimos, y estamos conformes con eso. Ahora, cuando pasan cosas como esta u otras, que el gobierno, por ejemplo, no ha cumplido con lo que ha prometido, con el programa, entonces reclaman un poco. Pero yo creo que es un saludo a la bandera, es para que el electorado, los seguidores, los que han confiado en el PC y sus políticas, no se terminen desagantando definitivamente. Entonces, es como que sí, como que no. Doble juego. Chris, Mervi. No, yo lo único que quiero plantear es que hay un detalle en que no nos hemos detenido, que tiene que ver con el origen de todo esto y el reclamo. Porque pareciera ser que para el Partido Comunista ellos tienen un derecho que el resto de ciudadanos no tiene, que es aportar armas. Porque si usted tiene armas en su casa, es más, hay toda una campaña que nace de los comunistas de desarmar a los civiles. Pero ellos tienen este reducto que además es como sacrosanto, porque es como la lucha, la dictadura y no sé qué, entonces este lugar es intocable, porque todo esto se ha levantado como, ¿cómo tocan a Villa Francia? Y cómo esto es un montaje, porque ellos pueden tener armas. A ver, ellos no están con la institucionalidad, ellos no están ni con la democracia ni con el Estado nunca, entendemos una cosa, el Partido Comunista chileno se define marxista-leninista. Y aquí me detengo un segundo, entendemos una cosa, la política en el mundo, siempre la violencia fue parte de la política y era un real game of throng. Y esto se terminó cuando se acordó que íbamos a reemplazar el matar unos a otros por la democracia liberal. Bueno, y la violencia quedó fuera durante un tiempo y Lenin revalida el uso de la violencia como una forma de hacer política. Es decir, si las unas me lo dan, bien, y si no me lo dan, bueno, entro con armas. Entonces, para el Partido Comunista es normal tener armas, es normal poder tener un pie en la calle. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, yo creo que esto es un berrinche porque efectivamente el alma, y aquí lo voy a usar, no solo comunista, octubrista de este gobierno es real y por lo tanto sigue existiendo. El gobierno, no solo los comunistas, gran parte del Frente Amplio que son comunistas de pantalones cortos y que están haciendo la práctica, efectivamente también va a lidiar la violencia. Entonces, tenemos un problema, nos vamos a poner de acuerdo, sí o no, y aquí se lo digo al senador en particular, vamos a acordar como país que la violencia no es una forma de hacer política, sí o no. Muy corto, yo quiero decir, fuerte y claro para que no queden dudas, fuerte y claro, total apoyo, total respaldo a la ministra Toad y las gestiones que se han realizado. Yo creo que mucho se ha criticado respecto a que este gobierno no tiene la fortaleza de tomar este tipo de decisiones y hoy día en un reducto que evidentemente está ligado al Partido Comunista, lo hace y merece todo el respaldo y todo el apoyo de las fuerzas políticas porque finalmente lo que está en juego acá es la relación del mundo del narco, del mundo del crimen organizado con la ciudadanía. Si no nos tapemos el sol con un dedo, acá lo que estamos viendo es que efectivamente esto probablemente va a decantar en que se descubra algún tipo de relación. Hay una tesis que es la que plantea Aldo y otro tipo de tesis. Pero yo quiero terminar con esto cortito. Para aquellos que conocen el funcionamiento del Partido Comunista entenderán que no existen las dos almas, no existen tres almas. El Partido Comunista es un partido del orden, es un partido en donde toda acción que se realiza tiene por consiguiente una planificación. Cuando un sector del partido critica al gobierno y otro sector lo defiende eso está planificado. Es una bofetada de payasos, señores, está totalmente planificado. Es la libertad que se le permite al funcionario de no gobierno para poder pelear un electorado y al funcionario de gobierno para aparecer manteniendo la lealtad del presidente. Entonces, no nos engañemos. Usted dice que esto es un montaje del Partido Comunista, una pantomín. Mire, respecto a las armas no lo sé. No, no, no. Pero la discusión, ¿cierto? De Lautaro Carmona, lo que dice Toa, lo que dice Camila Vallejo. Mire, si usted analiza la cantidad de familiares del presidente Lautaro Carmona en el gobierno, entenderá que el caballero probablemente no tiene motivos para estar enojado. Si efectivamente... ¿Tiene muchos parientes Carmona dentro? No, yo no voy a dar los nombres, pero haga el análisis de la familia y lo entenderá. Si usted cree que efectivamente quienes hoy día han liderado el Partido Comunista, Carol Cariola, Camila Vallejo, Camilo Ballesteros, etcétera, que son las nuevas almas, tienen hoy día un punto de vista disimilar del presidente, es porque usted no entiende cómo funciona el Partido Comunista. Esa es la realidad. Le explicamos acá, el Partido Comunista es una sola voz. ¿Podrán estar de acuerdo? O sea, en desacuerdo... O sea, usted no está de acuerdo con la tesis de la senadora Paulina Badanuech. Aquí no hay un nuevo alma. Una que está en la forma y otra en contra. Eso es una bofetada de payaso. Esa es la realidad. La realidad acá es que el Partido Comunista tiene una sola voz. Efectivamente, efectivamente, voy a estar totalmente... Por primera vez en este programa voy a estar totalmente de acuerdo con Nico. Efectivamente, si alguien ha estudiado el marxismo y cómo se mueve el Partido Comunista en Chile, esto no es una disputa entre dos almas. Acá no hay una disputa generacional como se planteó en este programa al principio. No hay una disputa entre los comunistas que tienen mucha lucas como Carmen Gert con su casa en España y los comunistas que son de más abajo que son de Pobla. No, el Partido Comunista funciona como un ejército de formación de cuadros y el que habla con el Partido Comunista lo hace no a punto propio sino porque hay un mandato del Comité Central del Partido Comunista que le dice cuál va a ser la cuña comunicacional. Cuando tú vas peleando por un lado Lautaro Carmona que dice esto es un montaje y Camila Vallejo diciendo públicamente que no escuchó la declaración, mágicamente justo no escuchó la declaración, es todo una articulación clarita del Partido Comunista que no es de ahora. Esto se lo hicieron a Pedro Aguero. ¿Y pero por qué le hacen esto a Carolina Tobá? Se lo hicieron a Juan Antonio Río, se lo hicieron a Gabriel Gonzalo Figuera. Es la forma de actuar del Partido Comunista. ¿Y por qué se lo hacen a Carolina Tobá? Un pie en la calle y un pie afuera. Bien simple, porque ellos tienen que mantener su electorado que no está en el gobierno, su electorado está fuera del gobierno, pero sus puestos de trabajo ¿dónde están? En el gobierno. Esa es la disyustiva. Eso es lo que yo planteaba al comienzo. Creo que esto es un show del Partido Comunista, pero espérate, no, no. Es un montaje del Partido Comunista. Yo creo que hay una diputada que han planteado que esto podría ser un montaje. ¿Qué es lo que podría ser un montaje? El que esas armas hubieran sido puestas ahí, no que fueron encontradas pero que fueron como la operación Catrillanca, etc. O sea, los montajes existen, perdón, huracán. Los montajes existen, a veces pasan y podría ser o no, eso hay que probarlo. Pero esto otro que denuncia y que reclama Bogdanovic, Paulina Bogdanovic, en realidad es un chiste. Si todos lo sabemos, tal como decía Pancho, todos lo sabemos, tienen funcionarios instalados en el gobierno y no lo van a abandonar. pero necesitan para el público, para el electorado, decirle que están muy en desacuerdo con ciertas medidas del gobierno. Fabián, Fabián. Yo escuché atentamente y es súper fácil montarse en la versión oficial que aparece en todos los medios hegemónicos y comentar hasta el hartazgo y hablar sin conocer. Yo soy director de un medio de comunicación alternativo, la izquierda diario, y como tal, y las medios comunitarios manejamos otra información. Usted no tiene verretina ahí. Y como tal, y como tal, lo primero que voy a hacer obviamente es solidarizar totalmente con las y los compañeros de la radio Villa Francia y quiero que sepa el senador Bianchi que si es que hay cualquier ofensiva proscriptiva en contra de los medios comunitarios y los medios alternativos de comunicación, usted sepa que va a encontrar la oposición de la izquierda diario y de muchas otras organizaciones. Eso es lo primero, eso es lo primero. Y bueno, hay varias cosas, hay varias cosas. Uno, efectivamente, sobre el tema del arsenal, lo que se ha dicho y lo que dice la radio Villa Francia me parece importante acá reproducirlo, es que la verdad es que llama mucho la atención que esta foto se haya expuesto luego de 24 horas de realizado el allanamiento. Llama mucho la atención que en la audiencia de formalización en donde se dejó, incluso se declaró ilegal la detención de nueve personas, nueve estudiantes de la quinta región que estaban durmiendo en la sede de la Villa Francia, la jueza decretó ilegal esa detención y llama la atención de que dentro de los partes policiales la única prueba que se haya dicho no eran los arsenales, no era el detalle que dio Toaday y Pancho Rego en este caso, sino que dijeron y está textual que yo vi una mochila negra y supuse que había armas ahí. No está para nada claro de dónde encontraron esas armas, no está para nada claro y las organizaciones hacen esa pregunta, bueno, está la foto pero de quiénes son las armas, de dónde salieron, pero déjame terminar el punto, tú dices que está totalmente confirmado y no es así, la hipótesis de que esas armas hayan sido plantadas es una hipótesis que está abierta y yo, y termino con esto, obviamente que esto fue una provocación, una provocación, esto, el allanamiento se realizó justo el día de la conmemoración de los tres años de la muerte de Luisa Toledo, donde se hicieron distintas actividades en Villa Francia, hubo una feria del libro, uy, qué violenta una feria del libro, una romería, qué violenta una romería y la orden de allanamiento estaba aprobada tres días anteriores, que esto fue claramente una provocación de parte de la fiscalía, el gobierno está totalmente involucrado y carabineros, una provocación y ellos pusieron las armas, tú sabes y tú dices que la fiscalía, el ministerio, pusieron las armas. eso es lo que se tiene que ver porque eso es una hipótesis que está vialta. ¿Pero tú crees que puede pasar eso? Es algo que, yo, mira, yo no estoy con la hipótesis del montaje porque no tengo los elementos para decirlo, pero por favor, ¿quién dudaría que podría haber un montaje? Mira, Carabineros tiene especialidad en eso, tiene estudios, tiene experiencia en realizar montajes y solamente nombro tres, Catrillanca, Huracán y Gasobombas 1. Totalmente comprobados que son montajes, son especialistas en generar montajes. Karim Bianchi, ¿qué crees? Sí, yo respecto a lo que señalan, me someto a lo que cualquier medio pueda decir de mí, no hay problema. Respecto de las almas del Partido Comunista, yo creo que el primer alma que tienen está en el bolsillo, esa es la primera alma y no van a dejar los puestos que tienen hoy día un ejército, sí, pero ejército de chupasangres del gobierno y quiero leer acá, está la resolución 0363 que hablábamos del señor Garay Vergara donde contratan a este sujeto con un trato directo teniendo dos causas anteriores como antecedentes, o sea, el nombre tenía antecedentes y el gobierno lo contrata pese a eso, pese a dos causas antecedentes, trato directo, trato directo para, justo especialmente para el señor Garay Vergara. ¿Cuánto cobra un tema de contagia? El 15 de marzo del 2024. Muy breve, cuando se dice que, por parte de Fabián, que cómo se explica que 24 horas después se exhibe el armamento, eso tiene una razón técnica, cuando la policía incauta una cantidad de armamento, lo que hacen es contabilizar las municiones, o sea, es una primera pericia artificiada, una pericia artificiada es determinar si el armamento es real o es falso. Una primera pericia preliminar, entonces se clasifica el armamento, se clasifica las municiones y después se exhibe como evidencia, por lo tanto no tiene nada de montaje Fabián, es un argumento que lo estoy dando técnico, así opera la policía cuando se cae un armamento de diferentes procedencias, municiones de diferente calibre y procedencia, se clasifica. Hay cosas adicionales, porque, por ejemplo, la defensa solicitó también las grabaciones de las cámaras GoPro, y sabemos que después del escándalo que significó lo de Camilo Catrillanca, en donde se... ¿Usted cree que la ministra del Interior es una presencia investigativa? Pero yo estoy diciendo algo más simple, yo estoy dialogando con Aldo Duque, estoy diciendo, hay distintos elementos, ¿por qué se exhibieron las armas 24 horas después? ¿Por qué no se presentan las cámaras de GoPro? Bueno, pero se serán de entregar ahora, a ver, ¿qué es Portugal? Mira, lo que acabamos de ver ahora de parte de Fabián, amenazando en esta actitud de matonaje al senador Karim Bianchi, que está acá, solo por decir que mañana iba a presentar un recurso que iba a averiguar... Oye, no mientas, dijiste que si él mañana revisaba o la operación de la radio, va a haber una defensa política de todas las radios comunitarias y todos los medios de comunicación alternativos. Eso es una amenaza, eso es una amenaza, eso es violentista, eso es violentista, eso es violentista, amenaza, oye, amenaza y pon la cara. ¿A qué lo amenazé? ¿A qué lo amenazé? ¿Al senador que tenés al lado? ¿Y qué le dije? ¿Al senador que tenés al lado? ¿Qué le dije? Mentiroso, 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 no te acaye el chorito, no te acayas el chorito ahora y solamente mientes. No ser revolucionario, chorito mientes. Choro, de verdad, yo hablo con la verdad, esa es la diferencia contigo, con la verdad. Disculpa, la muchacha, la muchacha, la muchacha, la muchacha. Aguanteme, aguanteme un poquito, aguanteme un poquito. Escúchese, solo les pido, chicos, que se escuchen, nada más, por favor, Chris, y después le respondo. Fabián. Después, senador Bianchi, usted tendrá que decir después, no, ahora déjeme decir algo, si es que usted se sintió aludido o se sintió siquiera amenazado por lo que le dijeron. Para mí, y yo creo que todos lo entendemos lo mismo porque todos hablamos español, lo que usted le dijo a él fue una intimidación y eso es justamente lo que está detrás de todo esto. Los violentistas, los octubristas, yo la verdad no conozco tu medio digital alternativo como lo dijiste tú, pero dijiste que lo ibas a tirar encima. Así funciona, pues, fijo, así funciona esta izquierda, así funciona esta izquierda. Cuando dicen que fue una provocación porque era justo el aniversario, oye, nadie es dueño de ninguna comuna acá, nadie es dueño de Villa Francia y esto salió con una orden judicial, esto, este procedimiento no nació porque alguien se despertó y dijo vamos y es súper fácil decir todo el gobierno y acá, aunque no lo creas, yo voy a dar esta vuelta. es el momento que nuestra clase política de la altura ahora ante estos hechos graves donde han incautado armas y tenemos al partido de gobierno, al partido comunista, tenemos al frente amplio, sin cuestionar eso, haciendo defensa, diciendo que es montaje, tenemos en este momento que defender la democracia y hablo de la senadora Paulina Boanovic, hablo del senador Bianchi que está acá, hablo de todos los que han salido, inclusive salió René Laranjo, salieron todos a defender a Carolina Tová, menos Jaime Laranjo, perdón, menos el partido comunista y menos la parte extrema del frente amplio porque escuchaba May Torcini hablando en contra también de la señora Carolina Tová, todos saben de que yo no soy partidario de este gobierno pero es momento que nuestros políticos den la altura y defiendan el país, tenemos que dar el ancho es ahora o ahora, no puede ser que no sea Fabiani y Karim Bianchi. Una cosa breve porque hay que ir al fondo, más allá de esta polémica al fondo es que para mí me parece gravísimo, muy grave, que un senador de la república, es decir, alguien que tiene mucho poder en Chile amenace con cerrar un medio de comunicación comunitaria, ese es el fondo, ¿ya? Oficiar, no, cerrar o obstaculizar la libre expresión, ¿ok? Dijo que iba a chequear Exacto, exacto, no, chequear, bueno, todos pueden ver el programa, todos pueden retrocederlo, ver lo que dijo, yo no tengo la memoria fotográfica, todos lo pueden hacer, ¿ok? Pero sí me parece grave, sí me parece grave que un senador de la república anuncie eso porque es un atentado directo en contra no solo de la libertad de expresión en general sino que obviamente también a los medios de comunicación alternativo comunitarios del cual yo soy director de un medio entonces mi obligación déjame responderte mi obligación como director de un medio de comunicación alternativo es es grave ya responderle al senador y decirle que todos vamos a dar una respuesta política frente a una amenaza de cierre como esa esa es mi obligación yo por suerte no creo que todos los medios estimen conveniente tener armas dentro de su propiedad por tanto yo la opinión que representa él no lo siento una amenaza yo creo que lo que está haciendo es utilizando un medio para que en algún momento yo tenga que leer o no sé si es un medio escrito algo en mi contra lo que él está diciendo que va a utilizar a la disposición su medio y lo que está haciendo es decir mi medio no es independiente porque si usted dice tal cosa yo le respondo es absurdo como va a tener la arma en medio por tanto por tanto yo creo que le hace flaco favor a su medio al decir que no es independiente y yo creo que está hablando por varios medios de los cuales yo creo que no lo representan directamente el hecho de lo que está pasando y aconteciendo yo creo decir que yo creo recordar más o menos con nitidez lo que ha dicho cada uno entiendo que Karim dijo que mañana en la comisión de transportes va a plantear que se clausure esa radio desde el congreso no tengo idea de que mecanismo porque en realidad no tiene atribución para ir y clausurar pero pedirá a través de un oficio o lo que fuera no lo explicitó pero planteó clausurar yo antes dije que me parecía que el barretín o lo que fuera que hubieran encontrado en este lugar en realidad no puede ser atribuido una radio porque una radio no tiene no tiene cuerpo no tiene materialidad para agarrar armas es una radio yo soy periodista y creo que no se pueden confundir los planos una cosa es la libertad de expresión y que exista una radio comunitaria una radio comercial etcétera tiene todo el derecho de existir y no se puede obstaculizar eso si creo que si efectivamente si es real que ahí habían armas y eso es ilegal debe operar la justicia y ahí habrá responsabilidades individuales tú no podrías clausurar una radio no podrías clausurar esta este canal de televisión porque alguno de nosotros tenía un paquete de cocaína en una mochila es absurdo entonces separemos las cosas pero el fotógrafo trabajaba en la radio también bueno pero será el fotógrafo la responsabilidad son personales individuales además fue declarado ilegal la detención y lo otro que quiero decir es que yo creo que también es cierto que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que piensa a través de un medio como la izquierda diario o lo que fuera y eso no es intimidante es la libertad de expresión ahora es distinto si eso constituye una amenaza que perfectamente es denunciable yo creo que no ocurrió habló Maite Orsini muchachos habló Maite Orsini de los creadores de los peces sintientes Orsini se suma a críticas por operativo en Villa Francia plantea dudas sobre el respeto a los derechos humanos ya ya